Hola familia, hola papirrines, que tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, volvemos con música, seguimos con música, seguimos aprendiendo y he de decir que hoy vamos a hacer como una mezcla, ¿no? Una fusión. Vamos a ver eso, esa es la palabra, una fusión. En este canal conocimos el huapango, ¿verdad? Huapango de Moncayo, un espectáculo fascinante, nos volvió la cabeza locos y esa melodía que aún resuena en mi cabeza, no es como una melodía que nunca se te va a olvidar ya. Si no lo visteis, podéis buscarle que no os vais a arrepentir. Y en el canal de John vimos Mariachi Vargas, voy a leer el nombre porque... De Tecalitlán, porque siempre lo digo. Tecalitlán. Tecalitlán. Lo estamos pronunciando bien, Mariachi Vargas de Tecalitlán, ¿bien? Escribete aquí abajo en comentarios porque ya tenemos la duda. Yo creo que cada vez todo lo pronunciamos de una manera. Yo creo que ni miramos, ¿no? Que leemos y ya está luego. Es que es tan difícil las pronunciaciones. Lo he dicho mal. Eso es. Pues hoy vamos a ver Violín Huapango, Mariachi Vargas de Tecalitlán. Exacto. O sea, vamos a hacer la fusión de Mariachi Vargas de Tecalitlán con Huapango. Supongo que será la misma melodía o una versión del huapango, ¿no? Sí, igual más presencia al violín. Exacto. O estoy pensando que igual el huapango es un estilo y huapango de Moncayo es la que vimos. Es que no lo sé. No lo sé. Pero bueno, ahí dejo esa versión. No sé si estaremos en la correcta, pero vamos a descubrirlo en este mismo instante. Al igual, papirrines, que no sé cuándo estaréis viendo este vídeo. Igual estamos ya volando a México, así que es el momento de seguirnos en Instagram. Síguenos en Instagram, que estarán apareciendo por aquí. Quizás pongas la historia de Instagram. Hola, estamos en México, guayrines. Quién sabe, yo ahí lo dejo. Así que es el momento de que nos hicáis en Instagram. Al igual que si nos quieres dar una oportunidad y eres nuevo, pues te lo agradecemos muchísimo. Nada más. Nos ponemos los cascos. Disfrutamos de otro vídeo musical increíble. Cambio de escena. Y vamos a disfrutar con el violín de Huapango, Mariachi Vargas de Catatí. ¿Ves? Ya estamos. Ya estamos. Que disfrutéis. El violín. ¡Guau! 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 ¡Falsete! Exacto. El otro día como que lo escuchamos más en falsete y esta vez es más como ya cantante en general. ¿No? Da esa sensación. Sí, eso parece. Se me hace distinto al otro guapango que hemos escuchado porque aquí el violín es lo que más... Exacto. ¿No? Lo que primero te llega, ¿no? Sí, es como... Es una melodía totalmente distinta. Sí. Bueno, por lo menos ahora, al principio igual es una versión. También el guapango yo creo que es de un estado, ¿no? No me acuerdo de cuál. Lo he leído mucho. Sí, me suena que sí. ¿Verdad? Que es muy referente ese estado. Me suena que sí. Pero mi cabeza se ha ido. Disculpad, tantos datos. Mientras escucho me voy a... Tantos datos que vamos. A ponerle en memoria. Una cosita y ya acabo y ya le doy al play. Es que esta orquesta, esta conjunción de personas tocando no tiene nada que envidiar a una banda sonora de las mejores de las películas de estas que le dan Oscar en Hollywood, no sé, de Señor de los Amigos, Titanic, no sé. Es verdad. Es increíble. Una precisión absoluta. Vamos a disfrutar. ¡Oh, qué chulada esto! Es un arpa, ¿no? Sí, se llama así también. ¿Es un arpa, no? Sí. ¡Qué bonito suena esto! ¡Guau! ¡Qué bonito suena, eh! Es increíble. ¡Opa! Es que es un sonido que alegra. ¿A que sí? Es como muy alegre. Te saca una sonrisa. Me hace gracia porque parece que lo hacen fácil, ¿no? Están mirando de enfrente ahí tal y yo como... Por cierto, no sé a ti, no sé a vosotros, no sé si a México llegaba Asterix y Obelix de los famosos cómics. El arpa, ¿no? El arpa del bardo. Se llamaba el bardo, ¿no? No sé. ¿Qué tocaba el arpa? El del bigote este, el que era músico. El bardo se llamaba. Ay, no sé. Es que mira aquí debajo si Asterix y Obelix llegaba y tocaba el arpa. Muy buena hilación, sí. Sí, sí, sí. Me abrí un recuerdo de pequeño. Es un mini requinto, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama lo que...? Así pequeño. ¿Cómo se llama? Me encanta para hacer pom, pom y todo a la vez. No, 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 no. Pura alegría, Sésar. Oye, ¿qué clase de instrumento es este? Que casi ni suena. Suena tan grave. Yo creo que porque es muy ancho, ¿no? Sí, o es mi sensación. No había visto una guitarra tan ancha en mi vida, ¿tú? Hemos dicho antes requinto mini. ¿Ya? Un mini requinto, el requinto ancho, requinto pequeño. Y el otro pensaba... ¿Cómo se llama lo que le trajeron a Daniela a los Reyes? Un... Ese, que lo tengo ahí. Ukelele. Ya, ukelele. Ukelele. ¿Se llamará ukelele el otro? Igual sí, ¿eh? Se me parecía un ukelele. Igual sí, ¿eh? Igual sí puede ser. Por cierto, es el mismo espectáculo que vimos en El Pastor, si me fijas. Sí, 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 sí. El mismo día, con la Orquesta Filarmónica de Querétaro. ¿Bien, no? Sí. Ok. Vamos a ello. ¿Cómo suena esto? Estas son las letarra españolas. Sí. ¡Qué velocidad es! ¡Wow! ¡Wow! Mira, van dejando, ¿eh? Como que... ¡Madre mía! ¡Uh! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! No, pero es como el guioní. ¡Ah, sí! Con los dedos. Vale, agarro. Vale, agarro. Vale, agarro. Vale, agarro. Vale, agarro. Esco. Vale, agarro. Adiós. Una exacta vida. Guapo. 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 Eh, eh, hasta pasaron con Alan Lucio por la abocación. Es que, al final muy inesperado, ¿eh? Yo creo que nivel artístico, nivel orquestal, es lo más top, lo mejor que he visto en mi vida. Ya te digo. Y yo tenía otro concepto, ¿no?, de las orquestas, no sé, como no, no sé, no te llamaban tanto ese género, ¿no te parece que sea así de espectacular? Porque luego lo escuchas. Es, de verdad, que me he quedado sorprendidísimo, sobre todo estos giros que hacen cuando estás tan tranquilo, que por otro lado es hipnótico, porque quería pausar y digo, espera un poco, y un poco más, y un poco más. Es como esas series que quieres seguir viendo y te engancha, y te engancha, y te engancha, y de repente, que están tan tranquilos, te trunco en la melodía, y de repente hace un giro que te empieza a cantar, o te hace tototón, o te, ¿sabes? Te descuadra totalmente. Y yo creo que eso es lo que lo hace especial en realidad también, ¿no? Sí, y el duelo de violinistas, ¿sabes? No sé, ha habido un momento, ha habido un momento que solo ha sonado violín, que me ha puesto los pelos de punta. No sé que tiene ese instrumento para mí, por lo menos, no sé para vosotros, pero... A mí me resulta súper difícil, ¿no? Me parece que es un instrumento al que hay que dedicarle mucho tiempo, o sea, me parece que... Sí, pero que tiene un sonido como tan fino, que me hace directamente ese escuchar el violín en mis sentidos, y me hacen, no sé por qué, tengo como una debilidad por ese instrumento. De verdad, ¿eh? No sé si os pasa a vosotros también, o de por ser yo. Cada uno tenemos nuestro instrumento, supongo, ¿no? Pues sí. Pero bueno, ha sido realmente increíble. Impazante. Sinceramente, el del pastor es increíble porque, ¿cómo explicaros? Es un falsete, es algo que no ves todos los días. Esto tampoco, obviamente, pero no sé, o sea, esto a nivel orquestal, a nivel de detalle, de sincronización, me parece sublime. O sea, es que no tengo otra palabra, es sobresaliente. A mí el pastor me parece que todo me gustó, pero lo que más me impresionó fue la voz, ¿no? Sí, claro. Los falsetes, ese sonido que es... Es que eso opaca todo, ¿no? Sí. Los mariachis, la banda, la orquesta, todo, creo que opaca todo. Y este, me gustó el conjunto, porque cantaban, tocaban, ¿sabes? Me ha gustado súper el conjunto, ha quedado súper bien. Muy bien, Moni, muy bien. Cuando dice la gente que dice las cosas justas y esto, aquí está la prueba. Muy bien. Así que nada, familia, solo nos queda deciros gracias por recomendarnos estos vídeos, porque nos hacen descubrir un mundo totalmente distinto que desconocíamos, así que muchísimas, muchísimas gracias. Por cierto, cuando estés viendo esto, seguramente ya estemos en México. O no. O no. Bueno, es que no sé, que ya voy a subir esto. Bueno, ahí os dejo el misterio. Ahí os dejo el misterio. Pero es el momento en que nos vayas a seguir en Instagram para que no te pierdas nada del viaje a México, así que por aquí estarán saliendo nuestros Instagram, suscríbete al canal si eres nuevo y danos esa oportunidad, por favor, te lo pedimos, ¿vale? Nada más. Nada más, que paséis excelente día y nos vemos mañana en un vídeo nuevo. Adiós, familia. Adiós, papirines.